Primero quiero que vean como de verdad, muchos van a decir, Mark, estás loco, ¿qué acabas de decir? Pero es que este joven tiene toda la razón. La verdad es que hay que ser claros, hay que ser honestos, hay que ser muy centrados y muy objetivos. Porque sí, amigos, la izquierda, los zurdos, los verdaderos fachos, el socialismo sí funciona. Neta. Sí saca a la gente de la pobreza. Ahora, en serio. Ah, no me crees, mira, aquí, querido amigo, te va a dar los ejemplos claros y concretos. Mira nada más qué chulada. Bueno. Si en algún momento nos permiten que se vea el video, ahí va. A ver, de nuevo, a ver si funciona el socialismo. El socialismo sí funciona. Estoy cansado de todos aquellos que dicen que el socialismo no funciona, que no produce riqueza. Es por eso que en este video te demostraré con pruebas, ojo, con pruebas, que el socialismo no es caro. Por ejemplo, este pobre chofer venezolano, sin estudios, gracias al socialismo, ahora puede ir con su familia cada vez que quiera a un restaurante de lujo en Turquía, propiedad del famoso chef Nusser. ¿O qué me dicen de este pobre campesino que ni siquiera terminó la primaria? Hoy vive lleno de lujos y comodidades gracias al socialismo. En el capitalismo, una persona así nunca podría aspirar a este tipo de vida. ¿Quieres más ejemplos? Vean a esta familia humilde. El papá ahora vive en un palacio virreinal, y los hijos son prominentes empresarios y viajan al extranjero constantemente. Nada de esto hubiera sido posible sin socialismo. ¿Ya ves que el socialismo sí puede sacar a la gente de la pobreza? Ahí está, no que no. Para todos los que dicen que el socialismo no funciona. Ahí está la prueba.